¡Hola, hola! ¿Quién anda por allí? Bienvenidos una vez más a Casa de Gris. Ok, omitan mi belleza de voz. Ahora es que me estoy levantando de una semana tirada en la cama con un gripón del mundo mundial. Y, para no dejar pasar el hecho de que estamos en el reto de depuración, limpieza y organización, miren este desastre de mesita. ¡Madre santa! Miren esto. Casi que la farmacia completa. Luca y yo nos enfermamos, así que aquí están las medicinas de ambos, con muchas cosas más. Y el reto de hoy es depurar esta mesita, limpiarla y organizarla. Hay libros que ya no estoy leyendo y están aquí. Controles y cajas por todos lados. Así que, comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!